Todo el mundo está fuera, pero la mata ¡Bajo mundo! Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Oh, Dios, cuando más me divertía Yo empezaba a vacilar No sé de dónde es También la hipocresía Tienes todos los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro porque ahora estás arriba Era lo que no sabe, no lo decía Todo el mundo está en la buena Pero en la mala Pasó un auto el mundo ala Todo el mundo está en la buena Pero en la mala Pasó un auto el mundo ala ¡Está bien! ¡Chimperol! ¡Está bien! ¡Suscríbete!